El año empezamos bien, a comparación de como estábamos en otras gestiones de otro presidente, creo que ahora es muy positivo para nosotros, por supuesto. Las cosas no se van a hacer un día para otro, va a llevar tiempo. Lo que sí sabemos, que le están dando un poquito más de atención a la Urquiza, que es lo que le faltaba. Se han firmado contratos, un contrato de ellos firmes, empieza el tren a circular, a correr los trenes a partir del 1 de febrero, inclusive sabemos que se han firmado otro contrato más, por tema de piedra hasta ir a susta, y eso a nosotros nos sirve, que es para reactivar el sistema ferroviario. Así que te quería comentar que para nosotros es un buen año, que empezamos, por lo menos empezamos bien. O sea que el rol ferroviario se va a activar, digamos, el hecho de las cargas y demás. Por el momento sí, por lo menos vemos que en poco tiempo ya se consiguieron, por ejemplo, ya contratos con dos empresas importantes. Bueno, sabemos que hay un déficit en cuanto al mantenimiento de las vías, de los durmientes, hay lugares que están un poco complicados. ¿Qué hay de eso? Mirá, mi especialidad no es de vida y obra, pero por lo que comentan compañeros que han trabajado ahí, falta mantenimiento. Reclamos siempre el mismo, nos damos abasto. Hay muchos sectores que están circulando con precaución, justamente por ese motivo. No tenemos gente, no hay materiales y no hay herramientas. Y eso es un pedido que nosotros, desde la organización, hace rato que se viene pidiendo. Máximo teniendo en cuenta lo que te decía acá el compañero Berón, sobre la perspectiva que hay de transporte y carga. Nosotros hacemos hincapié en esos puntos porque si queremos brindar un transporte seguro tenemos que tener no solamente la vía en condiciones, sino todo el material rodante. Ahí se muestra el interés. El interés o la decisión política de invertir. Acá lo que se necesita, decisión política para invertir y recuperar la actividad ferroviaria como en otra época. El gobierno anterior fue muy claro el mensaje que querían cerrar el Urquiza. Los gremios ferroviarios nos unimos e hicimos un plan de lucha y logramos sostener. La línea Urquiza es el corazón del Mercosur. Así que el potencial que tiene la línea Urquiza con la conexión a Paraguay, Brasil y Uruguay es enorme. Y es sumamente importante desde el punto de vista. Es estratégico, podría decir. Exactamente, es el corazón del Mercosur. Entonces, nosotros lamentablemente, como ellos decían, la pesada herencia, muchas notas hiciste vos sobre la cantidad de material nuevo que se compró durante la última gestión de Randazzo y que estuvo durante años parado. Nosotros hicimos en su momento denuncias de que había empresas que querían transportar y que del área comercial de la empresa no recibían, no los atendían. Entonces, eso fue lo que pasó en la gestión anterior. A los últimos empezaron a moverse, es más, acá Concordia llegó a venir gente del área comercial de la empresa, pero porque los gremios generaron ese movimiento. Ahora, lo puedo decir que efectivamente los gremios ferroviarios se ponen en contacto y son los que, en gran medida, han hecho lo que comentó el compañero de que se transporte piedra y madera. En eso siempre el gremio estuvo. Entonces, nosotros la expectativa que tenemos, porque confiamos en este gobierno, es de que realmente se reactive. Lo que pasa es que, como también dijo, no va a ser de un día para el otro. Por el momento, estamos a la expectativa de las señales.